Pachamama, Pachamama, Santa Tierra, yo te entrego mi cansancio en estos cerros helados. Voy a pitar un cigarro, voy a rociar con alcohol la pachega de las abras, por mi manada de ovejas, por mis cabras, por mis guaguas, por mis burros, por mis vacas. Pachamama, yo te agradezco, Pachamama. ¡Takirari nomás! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Así nomás! Pujo y Norte Argentino, de paisajes sin igual, cerros de siete colores, en Humahuaca están. Cerros de siete colores, en Humahuaca están. Los changos y las chinitas, por los huaicos andarán, de noche los tucutucu alumbran la oscuridad. De noche los tucutucu alumbran la oscuridad, desde lejos te recuerdo, ¡ay, qué triste soledad! El tiempo y la distancia, no me dejan regresar. El tiempo y la distancia, no me dejan regresar. ¡Sí, señor! ¡Sí, barri, 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 y abri, y abri, y abri, y abri. Dejé mi querer allá en la quebrada, dejé mi querer y quiero volver Mi chola y mi rancho allá quedaron y ahora nostálgicos le cantaré A ellos le canto un taquirari que nace muy dentro, dentro de mí Escrito en noches que solo estaba, hecho de luna y de estrella también Ay mi hija, si yo pudiera tenerte cerca, cerca de mí Daría mi vida por estar contigo, pero no puedo y yo lloro por ti Daría mi vida por estar contigo, pero no puedo y yo lloro por ti Pero no puedo y yo lloro por ti Pero no puedo y yo lloro por ti Pujo y Norte Argentino, de paisaje sin igual Cerros de siete colores, en Humahuaca está Cerros de siete colores, en Purmamarca está